Hay postres más delicados y sensibles que otros, que con un comentario fuerte se sueltan a llorar y que comparten la angustia de haber crecido con la frase no seas dramático presente en cada interacción de su infancia. Lo escuchaban de manera tan frecuente que quedó impreso como un hueco en su autoestima. Y cada sentimiento y cada emoción que no tenía por qué ser inválida resultaba en un tóxico diálogo interno lleno de culpabilidad. Quizás si en la comunidad repostera se nos hubiera educado para entender que no es por drama, sino por naturaleza, dichos postres no hubieran sufrido tanto. Quizás si estuviera claro que su esencia es distinta, así como somos distintos de tantas otras maneras, el trato hubiera sido el adecuado. Al final somos humanos, digo postres, y lo que nos hace especiales es la gran diversidad que nos caracteriza. Sabores dulces, texturas sedosas, aromas florales, ninguno es mejor que otro. Y si sabes leer entre líneas, encontrarás que en los libros de cocina siempre se indica que los reposteros más exitosos son aquellos que saben tratar con delicadeza una preparación de estructura sensible. El resultado es otro, el sabor superior, pues el postre agradece la paciencia y empatía con que fue tratado.